Y como ya les adelantábamos antes de la pausa comercial, explotó un polvorín en una comunidad perteneciente a Villagrán, en Guanajuato. Esto dejó al menos cinco personas muertas y 19 más heridas. Entre las víctimas fatales hay dos menores. Lamentable, de verdad, que cada año tengamos que reportar casos como estos. El hecho sucedió la mañana de ayer, mientras un grupo de personas estaba trabajando en el lugar y en ese momento hubo un chispazo que alcanza la pólvora. Elementos de rescate y bomberos llegaron hasta el lugar para realizar trabajos de búsqueda y rescate.